El libro del profeta Amos Dice el Señor, en aquel día restauraré la casa caída de David Repararé sus muros dañados De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados Entonces, los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas Redificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di Dice el Señor, tu Dios Dios anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón Dios anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos Dios anuncia la paz a su pueblo Evangelio según San Mateo Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes? ¿Estando ahí el novio? Pero días vendrán En que le será arrebatado el novio Y ayunarán Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura Ni tampoco se vierte vino nuevo En cueros viejos De otra manera Los cueros revientan y el vino se derrama Y los cueros se pierden No El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos Y así ambos se conservan Y así ambos se conservan ¡Gracias! ¡Gracias!